Exactamente, tenemos una paciente que se determinó que tenía muerte cerebral a consecuencia de un proceso que le dañó su cerebro y bueno, se determinó junto con el personal que trabaja en trasplantes que tenía muerte cerebral y bueno, la paciente por la ley justina ingresa a hacer un posible donante es una serie de procedimientos en el cual se ve las actividades de que los órganos sirvan para la gente que está en la lista de trasplantes eso se puede revisarlo, manteniendo siempre al paciente en condiciones y bueno, eso se produjo ayer la oración para los órganos llevarlo a diferentes puntos donde fueron hechos los trasplantes En este caso, no sé cuántos detalles se puede dar, doctor, pero digo, se pudo extraer varios órganos de la paciente digamos, ¿qué se puede decir sobre esto? ¿Cuántas personas van a beneficiar esto, digamos? Y aproximadamente, yo calculo que pueden ser unas 5 personas las 5 personas, si todos salen en condiciones por la cantidad de órganos que se relacionan ¿Crees que la gente y esta ley primero la gente va tomando conciencia y la ley es como que empuja un poco más esa situación? Claro, la ley dice ahora que todos somos donantes potenciales mientras no haya una hay una declaración en contra que antes era rebelde uno tenía que decir que era donante ahora todos somos donantes en potencia excepto que digamos no quiero ser donante que eso hay varios canales como para manifestarlo Claro, claro, claro Eso hable potencialmente a gran cantidad de personas sean donantes por al dinero de la burrocracia que a veces hay porque hay gente que quiere donar pero bueno no lo manifesta en su momento bueno, con esta ley todos somos donantes a pesar de o sea, el único impedimento sería haber manifestado la negativa Lo último, doctor ¿qué significa para el hospital poder haber participado en estos dos procesos digamos tan cercanos en el tiempo? Bueno, es muy orgullo porque se pudo hay un montón de procedimientos que hacen que los órganos sean aptos para cada planta que se mantuvieron y se hicieron en el hospital y una serie de coordinación con los organismos del CODAIC y otros organismos del hospital incluso los órganos uno de los órganos fue Buenos Aires hay una gran operativa y coordinación para que los órganos digan tiempo y forma para iniciar el trasplante uno de los órganos fue el Garrahan por ejemplo el resto de los órganos se ha distribuido por todo el país o han quedado todos en Córdoba digamos eso digamos por prioridad hay una lista de trasplantes y se probabiliza que está primero en la lista y la compatibilidad del órgano o sea es la prioridad y además que sean compatibles doctor muy amable y muchísimas gracias felicitaciones ante todo al personal del hospital que siempre está apresto de este tipo de circunstancias digamos bueno muchas gracias lo vamos a transmitir y bueno sí un orgullo también personal que se pueda hacer esto en el zona que se pueda hacer